Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Bebecita, 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 bebecita Bebecita, 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 bebecita Gracias por ver el video. 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 No, no. Sinceramente la location le è piaciuta. Sì, io ho provato la location. Le inquadrature bellissime. Sì, complimenti a chi ha seguito... Chi ha seguito lo streaming. Forse avete visto veramente... Complimenti a chi l'ha fatto perché hai fatto veramente bene. Sì, domani vediamo chi l'ha... Bellissima. Video domani. Bravo. No, dai, brutto. Ma era per dire. Ma che la chiudiamo? Ciao. Figo, così. Come? Quindi ci vediamo domani. A domani. Sì. 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 Buongiorno. 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 Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto es que ballas? ¿Cuánto es que doy? ¿Cuánto es que doy? ¿Cuánto es que doy? 10 minutos No, seguradero que pasare el empate No, 20 minutos ¡Los chicos! ¡No puedo hacer esto de nuevo! ¡Papá, todo el video! ¡Apá, todo el video! ¡No, todo el video! ¡Ah, todo el video! ¡No, todo el video! ¡Vacá, todo el video! Tú te tienes que empezar a empezar ¡Sinor de nuevo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.